Y con esto terminamos esta tier list de los juegos que yo he jugado este año, según mis gustos. Vamos a ver todos los juegos que hemos jugado este año en stream y en YouTube. Todos, que han sido una barbaridad, ¿eh? Han sido una barbaridad. No me lo ha pasado todo, lógicamente, lo veremos. Y no vamos a contar las demos. Las demos, no. Que también hemos jugado por lo menos 15 o 20 demos. Para ello, yo tengo un Excel que durante todo el año he ido recopilando cositas y datos y voy apuntándolos todos, ¿vale? Lo tengo aquí todo ordenadito, perfecto, ¿eh? Perfectísimo. El primer juego que jugamos está en ordenado cronológicamente. El 1 de enero jugamos Way of the Hunter. Uno de los juegos más jugados este año en el canal de Twitch, también en el de YouTube y sin duda el que más gente ha atraído, al de TikTok. Respecto al juego como tal, he disfrutado mucho las nuevas expansiones, sobre todo el de África y la caza con arco. Sin duda un juego en el que seguiremos jugando en el canal con cada expansión. ¿Vale? Way of the Hunter, un juego de los predilectos de aquí. Papers, Please. Lo jugamos el 2 y el 3 de enero. ¿Vale? El primer día me lo pasé entero. Y el día 3 lo rejugué para hacer varios finales distintos. El stream funcionó muy bien, nos lo pasamos muy bien. También salieron clips que fueron la polla y es un juegazo. Seguramente lo rejugaremos dentro de poco. A lo mejor incluso en Navidad. Haremos una run en Navidad hundita, ¿vale? Pues está guapo. El Papers League es un juegazo, ¿eh? Un juegazo. Si lo tenéis por ahí baratito, pilladlo porque es un juegazo. Para echar eso. Para echar a lo mejor 2 o 13 horas. Cool of the Land. Esto está... Bueno, no está apuntado porque nos lo regaló el año anterior. Nos lo regaló Juanito. ¿Vale? Cool of the Land. Jugamos el 4. Bueno, poned el 4 o el 13. No hace falta el 4. El 4. Jugamos a cool of the Land. Y luego jugamos el DLC cuando salió. Que eso fue hace 6 meses o así. Me encantó a los fieles del canal. Que soy ustedes, los que estoy aquí seguramente hoy. Disfrutaron y participaron mucho interfiriendo en las cosas del juego que tiene interacción con Twitch. Pero en general a los calvitos. Los calvitos son los que no son suscriptores. No les gustó, in my opinion. Una pena porque es un juegazo para streamear. El DLC es muy flojete. Ni lo terminé. Facts. The Hunter Call of the Wild. Puntual durante el año. Lo jugamos. Este año he jugado muy poco. Porque he tenido huellas de Hunter. Y más ahora con el arco. Solo he vuelto alguna vez por las monterías. Donde me han invitado Trapper y Nocha y tal. ¿Vale? La verdad es que no preveo jugar pronto. Farmissimo Leto 22. Jugamos en enero. Bueno, vamos a leerlo. En enero dimos fin a Italia y Brousosca. Y lo paramos. Hasta marzo que salió Hopperman. Cada equis tiempo volvía para jugar. Las actualizaciones de Hopperman. Y para grabar cosas para YouTube. Y hace poco con la salida del Premium Expansion. Me regalaron todos los DLC. Así que empezamos una serie para YouTube. ¿Pone para YouTube en serio? Para YouTube, por favor, amigo. Escriba usted bien. Gracias. Que está en pleno desarrollo actualmente. Que es la serie de The Long Car. Eurotrack Simulator 2. 16 y 22 de enero. Me lo pillé por una super oferta. Quedan 5 euros, yo creo. Y el juego está entretenido para jugar con amigos. Pero no un juego que jugaría solo o modo campaña. Y menos sin volante. Prison Architect. Este lo tenía gratis de Epic. Que lo regalaron hace tiempo. Y yo descubrí por un TikTok. De AuronPlay. Que el juego estaba guapísimo. Porque AuronPlay, por lo visto, juega este juego off-stream. En stream se lo he jugado alguna vez. Pero el vicio que tuve con el juego off-stream fue muy gordo. Tanto como para una serie de YouTube. Que por desgracia no tuvo mucho apoyo. La serie de YouTube me la grabé entera en 3 días. Para que hagáis una idea. El típico fin de enfermedad mía. Ya sabéis como son ya. Como el de... Como el de... Stardew Valley. Zelda Breath of the Wild. 18 de enero. Jugamos un montón de cosas en enero. Ya hemos jugado 8 juegos diferentes. Y estamos en enero todavía. A mitad de enero. 8 juegos diferentes. Un juegazo que no ha gustado en stream. Aunque a mí me ha encantado. Una pena porque desde luego yo lo voy a seguir completando off-stream. Ya que la secundaria y demás aventuras tienen muy buena pinta. No lo pasaron entero. Juegazo para jugar de chill. No lo he retomado aún. Pero lo pienso jugar porque es un juegardo. 2 de febrero. Los Sims 4. Juegamos. Juegamos. Jugamos el 2 y 3 para crear un personaje y una casa. Pero se quedó en la mejor parte. Luego lo jugamos un día más. No me acuerdo el día. Pero luego lo jugamos un día más. Tampoco le hacía mucha gracia a la gente. Se viene. Primera viciada gorda del canal. Hogwarts Legacy. Del 7 al 17 de febrero. Una pasada de juego del que al tener tanto hype pensaba que me decepcionaría. Pero para nada. Lo he disfrutado muchísimo en stream y off-stream. Por desgracia no tuvo apenas apoyo en Twitch ni YouTube. Pero al menos jugué. E hice todo lo que quise en stream. Sin cortarme como hice con Zelda. Continúo para el 100% off-stream. Continué. De hecho sería. No tengo el 100% pero hice el 87 o algo así. Ya no creo que juegue mal. Lógicamente. Pero en dos semanas como 70 y pico ahora le metimos. Reset for Disaster es un juego que regaló Epic pero que está en Early Access. El juego está bastante chulo pero aún está verde al ser un Early Access. No descarto volver a jugarlo alguna que otra vez. El juego habría que ver cómo está. Porque ya ha pasado casi un año. Y el juego está bastante guapo. Pintaba bastante guapo. Pero era de un restaurante. No sé. Está ok. Perfecto. Te lo tendría muy fuerte yo. Bueno. ¡Ojo! Posiblemente el juego es el que yo más haya jugado este año. Lo que pasa es que ustedes no lo habéis visto. Pero aún y todo pone que es el tercero más streameado. Mío. Minecraft. 22 de febrero. Mi primer contacto con Minecraft. Estuve pasándomelo en stream con Bubu Lobo y mi primo Juanmi. Pero off stream le metí unas horas de enfermo. Eso fue al principio. Intenté hacer una serie, tutoriales y tal. Pero mi canal no fue aceptado. Aunque los tutoriales hay que decir que hay algunos que tienen 20.000 o 30.000 visualizaciones. Hay un plan por ahí de hacer un canal solo para Minecraft. Pero de momento nada. De lejos, uno de los mejores juegos. El que he jugado ever. También participé en el evento de Manu Craft City. Y el de Alain Bot de los Juegos del Hambre. No sé si os acordáis. El de Manu Craft, por cierto, que quedamos segundos. Y el de Juegos del Hambre también quedamos segundos. Solo digo eso. Stranded Deep. 12 de abril. Otro juego que regalaron en Epic. Lo tenía de ahí hace un montón de tiempo. Lo probé un día en stream porque me sobraba tiempo y no quería empezar otra cosa. Y lo acabé grabando para una serie de YouTube. Muy chulo, la verdad. También le di fuerte. Este juego está muy guapo. Si lo tenéis por ahí en Epic, probadlo porque está muy guapo. Y la serie estuvo muy chula. Echadlo en mixtazo. Son 10 episodios creo o 11 episodios nada más. Muy guapa. Lolo, si no lo has visto, míratela porque está muy guapa. En Stranded Deep. Es un survival donde nos quedamos en una isla desierta. Está muy guapo. Bueno, otro de los juegos que más me gustan de jugar en el stream. Lo que pasa es que es otro juego que tampoco os gusta demasiado. Aunque bueno, hay otros que os gustan menos. Dentro de Cabe viene gente de fuera también y tal. 13 de abril. Project on Boy. No es la primera vez que jugaba. Tenía ganas de volver a jugar a este juegazo. Y después de Permadeath. Era un momento perfecto. Del 5 al 10 de junio jugué la serie Somos Leyenda. Que es la que hemos contado antes. Es verdad. Ah, no, no. Esta es la otra. Vale, no he dicho nada. Ahí conocí a Lineboss. Por cierto, ahí lo conocí. Volveré con la versión 42 sin duda. Cuando se acabe la 42. Estaremos aquí varias semanas jugando muy duro al Project on Boy. La 42 donde van a meter los NPC, los animales, etcétera, etcétera. Poker Club. 27 de abril. Lo regalaron en Epic y echamos unas partidas. Pero al ver que solo era versus otros jugadores, nos fuimos a jugar al póker de verdad. Literal, nos fuimos a jugar al póker de verdad. Literal. Un juego es un mohón, que lo sepáis. No lo recomiendo. Aunque lo tengáis gratis. Gris. 9 de mayo. Lo pillé en mega oferta. 2,5 euros. Y joder si valió la pena. Al menos, algo menos de 4 horas de una experiencia preciosa y muy interesante. 100% recomendable. Muy guapo Gris. Hay que jugarlo al menos una vez en la vida. O verlo o jugar a alguien al menos una vez en la vida. 13 de mayo. Planet Zoo. ¡Suuu! Hacía años que no jugaba y ese día comencé casi desde cero con el modo carrera. Y aunque solo para YouTube, luego también hice Speed Build del Bubazoo. Y quería hacer en un futuro un modo franquicia. Pero viendo lo mal que ha ido, de momento no volverá al canal. De momento. Se ha pausado. No es que esté cancelado, sino pausado. ¿Quién sabe si en un futuro? Vale. También estuvimos viendo vídeos de una hora de Zot2 realista y jugué en stream algún día suelto. Planet Zoo. Uno de mis juegos favoritos también. The Walking Dead de Telltale. 23 de mayo. La Season 1. Me pareció brutal. Una experiencia increíble. Tanto es así, que luego volvimos a la Season 2. Que luego lo veremos. Train Sin World 2. Este lo regaló Epic también. Y lo jugué en directo. Echame un buen rato, pero ya. Hay un videíto por ahí también, en YouTube. De un solo episodio. Far Cry 6. 29 de junio. Aproveché una semanita gratis de Ubisoft Plus. Y ha sido jodido el tener que pasármelo en una semana. Y al final lo he tenido que terminar off stream. La verdad es que me estaba encantando, pero al tener que hacerlo forzado, no lo he disfrutado tanto. La última parte estaba un poco agobiado, porque tenía que acabármelo, o si no, no podría terminármelo. Porque no es como Game Pass, que luego te pillas otra vez el Game Pass y sigues jugándolo. Como haré con el Sea of Star. Muy guapo el Far Cry 6 también, por cierto. Un poco largo quizás. Y las secundarias son bastante en mes. Fortnite. 23 y 27 de junio. Fortnite es de verdad. El Battle Royale. Volví a Fortnite por unos días debido a una propuesta publicitaria de Stream Element y Epic. Como hashtag AD. Fatal. Lo pasé genial volviendo tras varios años jugando con colegas. Blasphemous. Lo probé aprovechando la semana gratis de Ubisoft Plus. Y es muy bonito y tal. Pero ese género de videojuegos no me gusta nada. Blasphemous es una obra de arte, pero a mí los Metroidvania no me gustan, gente. Lo intenté, lo intenté. Lo siento. 26 de junio y luego 18 de septiembre. Timberboard. O sea, esto es cuando lo empezamos y cuando lo empezamos, no solo jugamos ese día. Lo pedí porque me dieron y me lo dieron. Este es literalmente el primer juego que me dieron porque me dieron. Literalmente el primero. Tremendo City Builder. Este juego de captores volvimos meses más tarde para jugar con la otra facción. Que es muy diferente. Pero la serie la he cancelado, la de los dientes de hierro. Porque no la ven ni Peter en YouTube. Deseando ver la versión final y nuevas facciones. Esta serie seguramente acabará subiéndose pero solo para miembros. En un futuro, cuando tenga un poco más de tiempo pueda editar. Greyyard Keeper. Otro de los juegos que me vicie como un puto enfermo. Lo pillé por recomendación de Scocés Gamer y madre mía, que juegazo. Solo en el primer fin de semana le metí casi 20 horas. Me grabé como media serie de golpe. Y en la siguiente semana le metí duro. Una pena que no funcionase en YouTube. La verdad es que sí. Luego me pillé los 3 DLC y no los terminé aún. Pero sin duda lo haré. El juego sí me lo pasé. Lo que no me terminé son los 3 DLC. Pero me quedarán como 4 o 5 horas. Lo terminaré, lo editaré y lo subiré para miembros. Se queda toda la serie subida para miembros. Eso lo subiré bastante pronto. Porque los quiero jugar pronto. Y están todos los juegos, todos los vídeos subidos. Todos. Salvo los 4 últimos o 5 últimos que están por grabar. Pero todos los demás están puestos. Juegazo Greyyard Keeper, por cierto. Es una especie de Stardew Valley, pero con humor negro y más adulto, podríamos decir. Stardew Valley 2, 13 de julio. Lo regaló Epic y está muy chulo. No sé si es lo mejor para los streams. La verdad es que no creo. Pero me ha gustado mucho. Ese rollo de puzzle lógico y tal. Lo jugaré algún día off stream. Lo he jugado algún día, de hecho. Está bastante guapo este juego. Sí, como de puzzle, pero con tren está guapo. Está bastante chulo. 17 de julio. Tras probar la demo del 2, que lo probamos en un Steam Fest. Sabía que tenía que jugarlo. Y por un euro, es que valía un euro. Era insultante no hacerlo. Me lo pasé entero, en directo. Y no fue tan mal como esperaba. La verdad es que... Es decir, que a la gente más o menos le iba gustando. No era una locura, pero como tampoco duró mucho, la verdad es que a la gente le gustó. Gangsmith Simulator, 18 de agosto. También nos regalaron por el día C. Y la verdad es que está muy entretenido. Jugamos, creo que dos días, creo. No estoy seguro. Creo que jugamos dos días. Está bien, pero tampoco me parece demasiado, ¿vale? Final Fantasy VII, que me lo regaló Ibrir antes. Lo comencé jugando con mods, ¿os acordáis? Para tener HD y más FPS. Pero me dio problema y lo acabé jugando vanilla. No tuvo muy buena aceptación en los directos. Nadie era fan de la saga. La verdad es que me extrañó que toda la gente que había nadie fuese fan de la saga. Y acabé dropeándolo, pero jugándolo offline. Para disfrutarlo al máximo. Aunque admito que no lo he retomado desde entonces. Lo haré, por supuesto. Lo pasaré. El 30 de agosto, AntLegion. Otro hashtag AD. Que estuvo muy bien en cuanto al resultado. Aquí sí os portaste bastante bien, la verdad. Como era desde el móvil, era más cómodo. Y la verdad es que estuvo bastante bien. El juego estuvo guapo las 5 o 10 primeras horas. Es decir, yo lo jugué un poco off stream también. Pero ya a partir de la hora 10 o así, ya no me va a volar el estilo de juego así. Y ya lo dejé, ¿vale? Lo dejé. Pants Club 2. 11 de septiembre. Este me lo dieron. En que me lo dieron ya un mes más tarde de salir el juego. Y ya era jodido. Estaba deseando jugarlo. Lo jugué off stream para YouTube. Como Reader Keeper. Pero funcionó fatal y lo cancelé. Lo tengo parado. Pero no lo he terminado bien. Pero lo terminaré. Que eso le quedará, no sé, 10 horas. En un fin de semana de esto de viciarte te lo metes rápido. The Walking Dead Season 2. 12 de septiembre. Pensaba que la segunda temporada no me gustaría mucho. Pero creo que incluso me ha gustado más. Porque todo el mundo dice que la 1 es la God. Para mí la 2 quizás me gustó incluso más. Este juego es increíble. Y sin duda jugaremos la tercera temporada. Que en teoría es la final de lo que es la historia de esta niña. La tercera temporada la jugaremos también prontillo. Ojo. Si viene uno de mis juegos favoritos. Cyberpunk 2077. 21 de septiembre. Tercera run. Mía. Y segunda que juego en directo. La empecé en la 2.0 off stream. Y en directo lo hicimos el 21 de septiembre con la salida de Phantom Liberty. El DLC. Nos pasamos todo el DLC en directo. Que también hicimos varios días así largo de jugar. Y volví el día de cada drop. Dos semanas después volví al drop para que pudiese tener los drops los que estuviese consiguiendo. Además yo estuve jugando muchísimas horas off stream en esta tercera run. El juego es una pasada. El DLC ya es una locura. Sin duda. Top 3. Juego single player de historia. Que he jugado Ever. Junto a Kingdom con Deliverance. Y Red Dead Redemption 2. Sigo jugando de vez en cuando porque me quiero pasar al 100% de esta run. Sigo jugándolo de vez en cuando. Para que cada vez que tengo que instalarlo un coñazo porque son 100 giga ya. Gord. Otro juego que pedí porque me le dieron. Comencé una serie en YouTube pero no tuvo... Tuvo muy mala aceptación. Y lo terminé y no creo que lo vuelva a jugar la verdad. No creo que lo juegue la verdad. Deep Simulator 2. 10 de octubre. Me lo dieron y tenía buena pinta. Pero tras jugarlo una o dos horas en directo me estaba aburriendo bastante. Lo dejamos. Luego volví. Lo volví. ¿Vale? Porque no me convenció mucho y lo volví. Estuvo mejor. Es decir. Pero tampoco creo que volvamos a jugarlo. No me convenció. No me convenció mucho. Acres. 18 de octubre. Me lo regaló el propio creador. Y yo le ayudé a traducirlo incluso. Muy chulo el juego. Pero con el contenido que tiene nadie de hoy. Que ya ha metido un montón más de cosas. Tenemos que probarlo otro día. Tenemos que darle otro try. Porque ha metido muchas más cosas nuevas. Es complicado dedicarle más de 10 horas. Ahora con lo nuevo. Yo creo que podemos hacerle otro streaming. Incluso dos streaming más de momento. Ojo. El Rookie of the Year. Farmer's Life. 25 de octubre. Me lo dieron y es de lejos el juego más divertido que he jugado este año. Me ha encantado y me he viciado mucho en stream. Y fuera de él. Me lo pasé genial con la boda de Casimiro. Y aún no falta el episodio final. Que será antes de acabar el año. Porque han metido parche nuevo. Y eso quiere decir que en principio debería ir mejor. Por lo cual yo creo que ya podemos hacer un directito donde hagamos el final de la serie. Así que de puta madre. Retortumoria. 29 de octubre. Me lo regaló la otra página. No está nada mal. Y está muy bien de hecho. Pero creo que para jugar en stream no es muy buena opción. Si no es en multiplayer. La verdad es que yo cuando lo pillé pensaba que Briante se iba a pillar el juego. ¿Verdad? Porque me dio algo así. Que quería pillárselo. Pensaba que iba a jugárselo. Y digo bueno pues jugamos cuando Briante pueda. Y al final me cabe jugándolo yo solo. Y en stream de forma creo que es un poco aburridillo en stream. Creo que es un poco aburridillo. Pero el juego es muy buen juego. Y seguramente este lo juegue yo solo o off stream. Seguramente. Es muy buen juego. Alien Isolation. Lo tenía hace un montón de tiempo en Epic. Y estuve hora y media en el día de Halloween. Y no vi un alien en hora y media. No llega a verlo. Tras 20 minutos buscando una pila en una misión. Lo dejé ya aburrido. Otro Halloween decepcionante. El próximo no juego o no a Briante directamente. Rise of Kingdom. 2 de noviembre. Un hashtag AD que no salió muy bien tampoco. Estuvo entre medio de And Legend y el de Fortnite. Pero gracias a los de siempre se salvó. El juego no es para nada para mí. La verdad es que no me gustó nada el juego. No como And Legend que sí estuvo guapo. Este no me gustó nada. Run Simulator. Era un juego que esperaba que fuese brutal con lo que vi hace años. Pero me decepcionó muchísimo. Incluso en multiplayer que jugué un día con José. Creo que es demasiado básico. Y que le falta infinidad de contenido. Stage Agent Simulator. 10 de noviembre. Lo jugué un día antes de salir. Para subirlo a YouTube. Que está en YouTube de hecho. Pero el juego es una fumada. Encima ahora le han metido agricultura y caza. Un juego que va de bien de casas. Y quiere seguir metiéndole cosas. Entre eso y todo sexualizado. Que os acordáis que estaban todas las tías super buenas. Y van en ropa interior por la calle. Es un sinsentido total el juego. O sea no tiene ni pies ni cabeza como este. Lo sepáis. Sea of Stars. Juegazo. Con una belleza pixilar de locos. Que como los anteriores JRPG. No tuvo buena aceptación. Se me acabó el Game Pass y no pude acabarlo. Que estuve jugando yo off stream. Pero sin duda lo acabaré. Porque me está encantando. Aunque demasiado largo en el late game. Es decir. Es verdad que le sobra una parte por medio que le sobra. Kukum. 2 de diciembre. Me lo pasé en un día y me encantó. Juegazo de puzzle. Que perfectamente se podía haber llevado el GOTY a Indie. Se llevó el de... De estos revelación. Desarrolladora revelación. Además en Game Pass. Siguiente juego. Unpacking. Otro juego que nos jugamos al día siguiente. De hecho. En un solo día. Este ya esperaba que me encantase. Pero es que hasta me emocioné con el final. Una experiencia brutal que recomiendo a todo el mundo. Jugar al menos una vez. También en Game Pass. Stardew Valley. 8 de diciembre. Ya sabía que me encantaría. Pero la viciada que me estoy metiendo en presente. Ahora mismo es de locos. Hice maratón. El puente de la inmaculada. Y le metí 35 horas al juego. Tenemos más de 40 horas en stream el puente. Lo juego a media entre stream y off stream. Como que meto resúmenes de lo que... Cuando juego off stream. Y estoy seguro de que no solo jugaré bastante más esta run. Sino que jugaré una o dos run más. Más pronto que tarde. Y por último. El último juego que hemos jugado nuevo. Lego Fortnite. 13 de diciembre. Salió el día antes de mi maratón de Stardew Valley. Y si lo llego a saber hubiese jugado este juego. Lógicamente. Porque por timing. Meterle una maratón a este juego que acababa de salir en ese momento hubiese sido de loco. Pero que vamos a hacerle. Un juego que para nada esperaba que fuese así. Y que me ha sorprendido muchísimo. Sin duda. 2024 será uno de los juegos más jugados en todo el mundo. Y aquí lo jugaré. Fuera y dentro de stream. Lo jugaremos. Tenemos una partida de hecho de los suscriptores jugando ahora mismo. De hecho. Muy bien. Estos han sido todos los juegos que hemos jugado. 47. Que como hay yo al principio uno. Después los nombres son 46 juegos. 46 juegos. A los que hemos jugado. Tanto en directo como en YouTube. Este año. Sin contar las demos. Que hemos jugado como 14 o 15 demos. Lógicamente. Algunos han sido de un solo día. Pero muchos de un solo día también han sido pasándolos en un solo día. Vale. Y ahora vamos. A lo siguiente. Que es donde necesito vuestra ayuda. Que es. He preparado una tier list con todos los juegos que hemos jugado este año. Que han sido 46 juegos. Están aquí todos. Todos. Están aquí. Todos. Vale. Todos. Menos las demos. Que no están aquí. Que son 46. Que son muchísimos. Lo estamos comentando. Son muchísimos juegos. Teniendo en cuenta que a 3 de ellos le hemos dedicado casi el doble que al resto de juegos. Por lo cual son muchísimos juegos. Vamos a hacer una tier list clasificándolo en estas 6 categorías. Mojón gordo. Me. Not bad. Guapo. Muy guapo. Y God. Vale. Vamos a empezar. Así. En orden alfabético. Porque esto lo he subido yo y están en orden alfabético. Acres. Acres está guapo. Pero está bastante limitado en cuanto a contenido. No ha salido en Early Access. Pero podría ser perfectamente un Early Access. Porque es el típico juego que está en desarrollo continuo. Y ahora mismo está bastante cortito. Yo voy a poner. No sé si le pondría. Not bad o guapo. Podéis opinar por cierto. Podéis opinar. Y os lo agradecería. Yo creo que tiene potencial de ser guapo. Más tampoco. Pero ahora mismo es not bad. Diría yo. Diría. Ya todo el tiempo es literalmente lo mismo. Ya no hay más na café. Ya ha hecho lo máximo que se puede hacer. Si todos creéis que es guapo voy a ponerle un guapo. Venga. Vale. Venga. Alien Isolation. Mojón gordo. Tiene una crítica de puta madre. A mí me pareció un mojón gordísimo. Una puta mierda de juego. And the Legion. A mí ese tipo de juegos no me gustan. Pero no me parece un mojón gordo. Ni mucho menos. De hecho creo que ni siquiera es me. Porque el juego en verdad es bueno. Lo que pasa es que a mí los juegos de móvil no me gustan. Pero para las 10 o 15 de primera hora está chulo. Yo voy a ponerlo en not bad. Esta promo me gustó de hecho. A ver. Estamos hablando de que esto es respecto a mi gusto. O sea porque lo que voy a hacer ahora mismo con Blasphemous. Es ponerlo en me. Y Blasphemous posiblemente sea god. Pero a mí es que no me gustan los Metroidvania gente. No me gustan. Estuve una hora y pico jugándolo y es que no me llaman nada los Metroidvania. Le voy a poner en me. Lo siento. Cocoon. Muy guapo Cocoon. Muy guapo. Me gustan mucho los juegos que en 5 o 6 horas te lo mentiras ya. Y se te queda el recuerdo perfecto. De decir. Buah. Este juego estaba muy guapo. No se te difumina en la partida. Cool of the Land. Me gustó bastante también. Me parece muy guapo este juego Cool of the Land. Muy guapo. Cyberpunk. Este es obvio dónde va a ir. O sea Cyberpunk. Uno de mis juegos favoritos. Fóricamente. Y más con Phantom Liberty. Va a God. Es uno de los mejores juegos de los últimos años con diferencia. Parece que sale muy mal. Este es un juego de una maravilla. Una maravilla el juego. Vale. Alien Simulator. Esto es una basura pero gordísima. No tiene ningún tipo de sentido lo malo que este juego. De verdad. No tiene ningún tipo de sentido. Y yo creo que aquí ya es como objetivo. No subjetivo. Eurotrack Simulator 2. Este juego. No lo voy a poner guapo. Lo voy a poner not bad. Para mí. Para mi gusto. Desde luego no es malo. Me lo paso bien. De vez en cuando jugaremos de nuevo. O sea. No os creáis que esto no vamos a jugar nunca más. Jugaremos algún día más. Pero no es mi tipo de juego. Si tuviese volante jugaría a lo mejor más de vez en cuando. En plan una balmea o algo así. Vale. Park Cry 6. Estaba guapo el juego. Está guapo. No es una locura. Pero está guapo. Tampoco me compraría un volante. Farmer's Life. Vale. La pregunta es. Farmer's Life. ¿Va a God o a muy guapo? A ver. Se supone que este es mi gusto. Y a mí el juego me ha parecido la putísima polla. Lógicamente. Es un juego que. Si lo analizas objetivamente. No es God ni de coña. Pero está muy guapo. Está muy guapo este juego. Yo me lo he pasado muy muy bien con este juego. Y me lo sigo pasando. Está muy guapo. Bueno. Aquí viene donde me funan. En este canal. Farming Simulator. God no es. Pero ponerlo solo en guapo. Sería ser un poco hipócrita por mi parte. Tiendo en cuenta que llevo mil y pico horas a jugar al juego. De las cuales. Si no crease contenido. Seguramente se hubiesen quedado lo mejor en 600 o 700. Es decir. También te digo. Voy a ponerlo muy guapo. Pero teniendo en cuenta los modders. Que hacen que este juego sea muy guapo. Sin los modders. Este juego estaría entre aquí o aquí. Es decir. Es decir. Pero gracias a la comunidad modder. Lo voy a poner muy guapo. Yo sé que para ustedes. Para todos es God. Pero para mí. Lo siento. Hombre. Si es el juego como tal. No es ni muy guapo. No me diga. Tiene algunas cosas que va a ver mejor. Tiene que mejorar infinitas cosas. Final Fantasy 7. Me estaba gustando mucho. Lo voy a poner muy guapo. Me estaba gustando mucho lo que jugué. Lo que pasa es que no me lo he pasado. Lo mejor viene ahora. Por lo cual. Espero. Que se va a quedar aquí. Creo yo. Claramente. Fortnite Battle Royale. A mí me gusta mucho Fortnite Battle Royale. Aunque hace mucho tiempo que debes jugarlo. Voy a poner un guapo. ¿Vale? Gord. Estaba bien. Pero no para tanto. Voy a poner en me. Sí. Greyyard Keeper. Es que este juego es lo mismo. ¿Cómo no voy a poner yo este juego en God? Es que me lo he pasado de putísima madre con este juego. Me he visto una viciada de loco. Es un juegazo. Es que es un puto juegazo. Juegardo. Greyyard Keeper. Gris. Uf. Este no sé ponerlo en God. Es que un juego de 5 horas no puede ser God. Este es de 4. Es que un juego de 4 horas no puede ser God. No puede ser God. Pero muy guapo sí puede ser. Es que es una experiencia muy guapa. Me lo pasé muy bien. Gansmith Simulator. Está bien, pero no me moló mucho. Yo diría que not bad. Howard Legacy. Este es complicado. Me lo pasé muy bien jugándolo. Me lo pasé de puta madre. Como un niño chico. Hacía muchísimo tiempo que no me viciaba así. En esa época. Luego vino Minecraft. Me lo pasé muy muy bien. No creo que sea God el juego. Y menos de muy guapo no puedo darle. Es muy guapo alto. Si hubiese como por tiers. Sería muy guapo tier plus. Tier plus sería. Está muy cerca de God. Pero la verdad que el juego en sí tampoco. La historia no es exactamente muy buena. Tú sabes. Los Sims. Es un juegazo. No sé si God. Pero es un juegazo. Es una pena que aquí no mole tanto. Porque molaría mucho. Incluso hacer una serie de los Sims. Estaría bastante guapo. Porque con la idea de pinza que yo hago. Siempre charlando y tal y cual. Y a los personajes que me invento. Que dicen cosas y tal y cual. Estaría guapo. Pero no os gusta a ustedes. Así que bueno. Lo voy a poner muy guapo. Es un juegazo. No creo que sea God. Pero es un juegazo. O sea, es un juegazo. En los Sims. Minecraft. Paper Plinch. No me ha molado de Minecraft. Minecraft es un juego que he jugado. Por primera vez este año. Yo sabía que. Bueno. Es un juego que yo siempre he pensado. Que era una puta basura. De un par de años para acá. He estado viendo cosas. Y descubriendo que ni de lejos. Era una puta basura. Ni de lejos. Es un juego de niños chicos. Tiene mil formas de jugar diferentes. El Minecraft técnico me enamoró. Y cuando lo he probado. Ustedes no habéis dicho. Ni la tercera parte. Ni la cuarta parte. De lo que yo he jugado. Yo he jugado este juego. Este año. Yo creo que puede ser que haya llegado. A 700 horas este juego. Este año. Es un puto juegazo. Que voy a seguir jugando. Aunque ahora mismo no estoy jugando. Voy a seguir jugando muchísimo más. Y que de hecho es posible. Que incluso crea un canal de Minecraft. Ya lo he dicho. Paper Please. Juegazo. Juegazo. No creo que sea God. Porque God son palabras mayores. De hecho. Creator Keeper es God menos. Podría estar por aquí abajo. Podría estar aquí. No lo sé. De momento se queda aquí. Porque yo me lo he pasado genial con el juego. Y es re jugable también. Pero Paper Please es un juegazo también. Es la polla. Y te merece estar como mínimo. Es muy guapo. Planet Zoo. Muy guapo. No creo que sea God. Pero es un juegazo. En el que yo he pasado mil. Bueno. No sé si ha llegado mil horas. Pero tiene que haber como mil horas también. No este año. He dedicado muchísimas horas. Es un juego para ponerte de chill. A jugar. Construir. O hacer un modo carrera. O un modo franquicia. Muy guapo. Y... Te puedes jugar infinitas horas. Y todas las partidas son diferentes. Muy guapo este juego. Este juego es una puta basura. No hay que comentar nada de él. Prison Architect. Juegazo. Este juego está muy guapo. Pero muy guapo. De verdad. Probarlo. Lo tenéis seguramente ustedes ya. Porque lo tenéis en Epic. Está muy guapo. Lo jugamos en directo. Hay una serie entera en el canal de YouTube. ¿Vale? Le pongo por aquí. Por si alguno no sabe cuál es mi canal de YouTube. Echadlo en mis tacillos. Una serie corta. Está muy guapo. Un juego de gestión de cárceles. Está muy guapo. Project of Void. Este sitio como en Longod. Este juego es un juego que volveremos a darle muchísima caña en stream. Cuando salga la 42. Es un juego que se presta muchísimo a jugarlo en stream, por cierto. Y que está en early access desde hace 6 o 7 años. Y le meten cosas a diario. Todos los días están trabajando y cada equis tiempo sacan versiones nuevas. Está muy guapo este juego por el Zombo. Si no lo habéis jugado nunca. A Santi no le gustó mucho, la verdad. Estoy jugando con multiplayer. No le gustó mucho. Pero es un juegazo. Frostpand 2 no me lo he pasado. Pero sé que es mejor que el 1. Y el 1 me gustó bastante. Lo voy a poner en... Te voy a ponerlo en guapo. Te voy a ponerlo en guapo. Está guapo, pero no un juego que te quede en el pozo. En plan, buah, me acuerdo. Qué guapo. El... El... Punch Club. ¿Sabes? No un juego que tú vas a decirle, buah, este juego es un juegazo. Píjate lo vertidón. Está muy guapo. Los dos, ¿eh? Los dos. Los dos están guapos, pero no que llegue a muy guapo. Para mí es un muy guapo. Es un juego que tú dices a la peña que yo... Te lo recomiendo. Pruébalo, tío. Tienes que probarlo. Es un juegazo. O sea, todos estos de aquí los recomiendo yo que los juguéis porque son la puta polla. Son la puta polla. Y estos para mí son chus grichos. Run Simulator. Es que a mí se queda en mes. Es que no llega a Not Bad, ¿eh? Return to Moria. Voy a poner Not Bad. Jugamos solo en stream. Pero el juego está bastante bien. Yo he visto gameplays. O sea, me he visto un par de horas o tres de gameplay más avanzado. Está bastante bien. Pero tampoco me temía de convencer mucho. Así que bueno, Not Bad. Recept Disaster es que no sé dónde ponerlo porque solo jugamos un ratillo. Es ponerlo en mes. Pero lo probaremos otro día, ¿eh? Porque tiene muy buena pinta. Esto es una puta mierda, Rise of Kingdom. La verdad es que no haré nunca jamás una promo de Rise of Kingdom más, ¿eh? Ya os lo digo yo. Igual que a Legend. Sí, vamos a repetirlo porque me gustó. En Rise of Kingdom me parece una puta mierda. Aunque me pagaran diez veces más, no creo que hagamos una promo de Rise of Kingdom. Sea of Star es muy guapo. No llega a God. ¿Vale? Es un juegazo. Es un juegazo. En la parte tardía del mid-game es un poco... Como que le sobra. Esa es la que yo he perdido a ustedes. Es la que yo he jugado off-stream. Pero es un juegazo. Es un juegazo. No, es Star de Valley. ¿Qué puedo decir de Star de Valley, gente? ¿Qué puedo decir de Star de Valley? El mejor juego de granjas que existe. Juego de granjas, ¿eh? Que la gente me dice... Para mí siempre es un juego de granjas. No, es un juego de granjas. Es un simulador. Se llama Simulator, de hecho. Es Star de Valley. Un juego al que le dedicaré más de mil horas en el futuro. Lo sabéis, ¿no? Y ha dedicado ya... Bueno, más de mil horas a lo mejor no. Pero más de 500 seguro. Y ya llevo como casi 100 ya. Lego Fortnite. Nuevo juego. Nuevo juego. No me ponenlo en God. No se merece estar en God ahora mismo. Para mí no es Minecraft. Eso va a empezar. No solo no llega a Minecraft, sino que no es Minecraft. No juega a lo mismo. Coge cosas de Minecraft, por supuesto. Igual que coge cosas de Breath of the Wild. O bueno, de The Thieves of the Kingdom, más bien. Igual que coge cosas... Ah, coge cosas de Valheim. Igual que coge cosas de... ¿Qué más juego podría coger cosas? Había otro juego que digo yo... Claramente coge cosas de este juego. No me acuerdo. La cosa es que está muy guapo. Claramente. O sea, no llega a God. No llega a God. Estéticamente es precioso, es verdad. Eso es totalmente de acuerdo. Stranded Deep. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Pero no se llega a muy guapo, ¿eh? Recordad que muy guapos son juegos que yo recomiendo que juguéis. Stranded Deep yo lo recomendaría, sí. Pero no me parece en plan que digas... Buah, loco, tienes que jugar este juego. Yo de aquí creo que todos deberían jugar este juego. Todos los de aquí deberían jugarlo. ¿Vale? Stranded Deep, no. Yo creo que se ha obtenido muchísimos bugs además en el juego, ¿eh? Ustedes no los veis porque están editados los vídeos, ¿eh? Pero tiene bastante bug. No sé si tú has llegado a Warlock, pero tiene bastante bug, ¿eh? Y hay cosas que están muy mal hechas del juego, ¿eh? Está guapo, pero hay cosas que están bastante mal hechas, ¿eh? Versus The Wild, muy guapo. No lo voy a poner en God. Para mucha gente... Aquí en el canal seguro que no. Pero para mucha gente de fuera, no poner esto en God... Es insultante. Yo creo que estaría muy guapo alto. Es verdad que la experiencia mía perjudica al juego porque lo jugué en stream y a la gente no le estaba gustando. Yo en aquel entonces para mí era muy importante eso y estaba en plan rayado porque es que estoy jugando y la gente no le está gustando. Y seguramente me perjudicaría. Pero por eso mismo para mí es muy guapo, ¿vale? Uf, estos son complicados de clasificar, ¿eh? Estos son complicados de clasificar. Yo le voy a poner muy guapos, ¿eh? Yo le voy a poner muy guapos, ¿eh? Los dos. Los dos me parecen jesuquitos. A lo mejor la 3, no sé. A lo mejor la 3 me gusta incluso más o me gusta menos, no lo sé. Pero para mí los dos van a ser muy guapos, ¿eh? Jugaremos la tercera temporada el año que viene, 100%. Porque son 4 o 5 stream que están muy guapos. A todo el mundo le suele gustar. Y está chulo, está chulo. Se juega bastante bien. Me gustó bastante. Thief Simulator 2. No sé si lo pongo en me o en not bad, ¿eh? A lo mejor no me parece, ni muchísimo menos. Pero guapo tampoco, porque si no hubiese sido jugándolo, lógicamente. Este juego que hay aquí me lo he pasado. Bueno, este está en mitad, pero vaya, me lo he pasado igualmente. Yo creo que sí, not bad puede estar bien. Not bad, sí. Sí, not bad. El juego me lo está bien. El paso es que a mí no me ha entrado mucho. A mí en otro momento lo jugaré mucho más, puede ser. The Hunter Call of the Wild. Hombre, aquí lógicamente no puedo evaluarlo pensando en el otro. Evaluarlo como él. Yo creo que está guapo. Para mí, The Hunter Call of the Wild no está muy guapo, ¿eh? O sea, muy guapo no está. Pero sí guapo. Lo siento si a alguno le parece que es muy guapo. Yo creo que tiene muchísimas fallas en muchas cosas. Es un juego que si no hubiese salido Way of the Hunter, tampoco hubiese jugado yo muchísimo más. O sea, no hubiese jugado la misma cantidad de horas que el Way of the Hunter, por ejemplo, más las que ya tenían hechas. Pero está guapo. El juego está guapo, la verdad. El juego está guapo. Pero para mí no es muy guapo, ¿eh? Timberborn. Timberborn está muy guapo. Timberborn os recomiendo a todos. Si os gustan los de The Builder, es un juegazo. Lógicamente no llega a God. Pero tiene que estar muy guapo. Mira, José está de acuerdo conmigo. Train Valley. Bueno, el juego... El juego está bien. Lo que pasa es que es lo que es. Tampoco va mucho, ¿sabes? Le ponen not bad. No es meh porque el juego está bien. El juego está bastante bien. Realmente. Está bastante bien. No es como Ran Simulator que le faltan cosas. Este juego está bien. Lo que pasa es que es lo que es. Es duro yo poner esto aquí. Pero es que esto es cuestión de gustos, ¿eh? Estamos hablando, ¿eh? Cuestión de gustos estamos hablando, lo siento. Yo sé que es duro poner blasfemo aquí, lo siento. Es duro. Me duele a mí verlo incluso aquí, pero bueno. Quizás lo quito y lo elimino de aquí. ¿Para qué no me peguen? ¿Para qué no me funen? Train World Simulator. Meh. No puedo poner esto en otra categoría. Meh. Echame un redito guapo. Me divertí ese día. Poco intuitivo el juego. Es poco intuitivo, es decir, ¿eh? Pero no creo que lo llegase a jugar de nuevo, ¿eh? No lo llegase a jugar. Vale. Way of the Hunter. Llegamos a la polémica. Para mí Way of the Hunter me gusta mucho, pero yo no lo pondría en God ni de coña, ¿eh? O sea, pero ni de coña en God. Ni de coña. Ni de coña. Yo creo que sería muy guapo. A la altura de Farming Simulator. Me parece un buen sitio donde ponerlo. Es muy guapo. Muy guapo. Yo creo que no hay duda ahí, ¿no? No sé. Es muy guapo. Y Unpacking es un puto juegazo que yo recomiendo a todo el mundo jugar alguna vez en su vida. Pero es igual que, por ejemplo, Gris. No puede ser un juego God. Este juego no puede ser God porque es un juego que dura 5 horas. No puede ser God. Por muy guapo que esté. ¿Vale? Es que está guapo, pero yo no creo que un juego que tú juegues 5 horas y que seguramente no vuelvas agua en tu vida, o si lo juegas, lo juegas una vez más, puede ser God. Porque antes que poné God este, pondría Paper Please, por ejemplo. ¿Sabes? Lo pondría Paper Please antes que este. Incluso Gris. Gris me parece mejor juego que Unpacking. Yo voy a ponerlo muy guapo. Voy a ver si cambiaba algo, ¿vale? Mira. God. Cyberpunk. Farmer's Life. ¿Vale? Para mí, este año, ha sido God. Igual que Gris y el Keeper. Me ha metido una viciada que flipas. Minecraft, Project on Void y Sardew Valley. A todos me vicio que flipas. Pero que flipas. Y tengo buen sabor de boca de ellos. De todos. De todos. Muy guapos. Cocoon. Culos de LAN. Farming Simulator. A lo mejor el año pasado lo podía haber clasificado como God. No lo sé. Este año no puedo clasificarlo como God. Recordad que esto es de este año. Final Fantasy VII. Gris. Hogwarts Legacy. Los Sims 4. Paper Please. Es que he dicho Paper Please. Podría estar aquí. Pero se va a quedar aquí. Pero podría estar en... Es que me llevé muy buena sensación de Paper Please. Pero es que hemos dicho antes lo mismo. Estos juegos son 10 o 12 horas. No son 5. No sé si ponerlo en God. Es que es un juegazo. Es que es un juegazo. De hecho creo que lo juguemos de nuevo. Voy a dejar en God. Voy a dejar en God. Los Sims 4. Planet Zoo. Prison Architect. Lego Fortnite. Sea of Stars. Zelda Breath of the Wild. Los The Walking Dead. Timberboard. Way of the Hunter. Y Unpacking. Todos son muy guapos. ¿Vale? Guapo. Acres. Far Cry 6. Fortnite Battle Royale. Patch Club 2 y 1. 1 y 2. Strand. ¿Puedo cambiar ese orden? Sí puedo. Stranded Deep. Que podría estar muy guapo. Está ahí. Pero yo no creo que pueda estar. O sea. Creo que se queda corto. The Hunter Call of the Wild. Y ahora. Not bad. Antel Ejo. No está mal. Para mí es que estos juegos de móvil no me gustan. O sea. Está bien. Pero he hecho un rato. Eurotrack. Que a mí no me llama la atención. Guns Me Simulator. Lo mismo. Red Dawn Tumoria. Que a mí no me llenó del todo. Pero este podría estar perfectamente guapo. Perfectamente. Deep Simulator 2. Un poco igual que Red Dawn Tumoria. El Train Valley. Que lo disfruté bastante. Pero es un juego bastante en me. Por eso está compensado este que era aquí. Blasphemous. Que yo sé que es una blasfemia. Poner esto en me. Lo sé. Perdonadme. Pero es que a mí no me gustan los Metroidvani. Y esto es mi tier list de lo que yo he jugado este año. De cómo los he disfrutado. ¿Vale? No es. Cómo yo clasifico el juego de bueno en ratio de un ranking. ¿Vale? Importante. Gord. Run Simulator. Recept for Disaster. Que realmente se merecería más. Lo que pasa es que estaba como una beta prácticamente lo que yo jugué. Entonces no puedo ponerlo más alto. Lo jugaremos de nuevo a ver qué tal. Train Simulator World 2. Y mojón gordo. Alien Isolation. Que yo sé que es muy buen juego. Todo el mundo lo dice. Pero a mí me pareció una puta mierda. Lo siento. Street Iron. Que lo es. Poker Club. Que lo es. Y Rise of Kingdom. Que para mí. Lo es. Entiendo que a los que les guste mucho el juego de móvil. Les pueda gustar. Es uno de los mejores juegos de móvil en este estilo. Pero a mí no me gusta el juego de móvil. Lo siento. Y con esto terminamos. Esta tier list. De los juegos que yo he jugado este año. Según mis gustos. Importante. Vale. Así que nada. Cerramos con esto. Este vídeo. No. 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 ¡Gracias!